Trasladan, pues, en la noche de ayer, en la noche de ayer, trasladan a Hugo Veras, a Ochi Gómez, y al señor Padovani, pues, a la cárcel de Najayo. 18 meses. 18 meses. Caso complejo. Para ambos, eso es un cliché. Ellos son siete, los demás van a prisión domiciliaria. Dice Wilson Camacho que triunfó con la verdad contra... Contra la mentira. Contra la mentira. Correcto. Hay que ver todavía, porque evidentemente falta mucho que hacer. Lo que no me gustó fue tanto tiempo, en una medida de coerción, tanto tiempo. No, pero ahorita ya... Porque recordemos que allá en Alain y a un grupo ahí, fue eso, 18 meses, hasta tanto se investigaron las cosas, nunca encontraron... Todavía, todavía no han encontrado nada concreto. ¿Y están todos sueltos? Sí. En su casa. No hay nada concreto. 18 meses. Eso es demasiado. Ya es una condena, ¿eh? Para... Ya es una condena. Yo voy a ver a Aeromundo. El mundo lo que les preocupa es mañana. Mañana. Bueno, su familia le aconsejó que no dijera nada. Eso fue el domingo pasado. No, el domingo pasado. Veremos a ver ahora. Antes de mandar el muchacho para ahí. Pero mira, pero yo creo que uno tiene que ser coherente. Claro, claro. Ni con lo de Odebrecht, ni con los funcionarios del gobierno pasado, ni con esta gente de ahora, uno puede estar de acuerdo en ese tipo de... No, no, evidentemente. Eso es así. Yo creo que eso no favorece ni a la justicia, ni a la lucha contra él. Eso es cierto. Al sistema eso no lo favorece. O sea, agote el proceso judicial respetándole el derecho a cada quien. Así es. Y al final, si usted es culpable, que le metan 100 años. Así mismo. Ahora, si no es culpable... Porque la verdad es... Eso es. Perdón, Edmundo, porque uno tiene que pensar también en las familias de esas. Que no son culpables mucho. ¿Qué puede tener culpa un niño de 8 años? Me imagino. Un niño de 10 años. Pero... Que ahora venga y su papá no le llega. Día va y día viene y el papá no le llega. ¿Qué me pasa? Pero... Esa parte ahí es frustrante. No, pero los padres tienen que pensar también cuando están ganando recursos. Sí, pero espérate. Eso tú solo puedes ser delincuente. No, 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 no. Pero en el caso de... Yo hay que ver todavía... No, no, pero además se presume la inocencia. Se presume la inocencia. Este está igual que... Se presume la inocencia. Yo entiendo. Igual que... En el caso, por ejemplo... Pero... No, no, pero escúseme. No, no, escúseme. Es que por algo hay que empezar, señor. Por algo hay que empezar. Pero escúseme. Vimos el tema de Odebrecht. ¿Quién le devuelve a esa gente la imagen de... Así mismo. Pero Odebrecht es un tema neopolítico. Ya van allá de los locales. Pero escúseme. Papá, ahí está André Bautista haciendo un minuto de la presidencia de este país. Mira dónde está. Y André Bautista se le atropelló. Lo que dice... Pero Odebrecht no es el ejemplo. Pero... Ese es un ejemplo. Ese es un ejemplo. Porque es un caso internacional. Le voy a poner más. Le voy a poner más. Pero mire el mismo caso de Lula. Mire el mismo caso de Lula. Ese señor lo hicieron pasar hasta la de Villadieva. Le costó la presidencia. Exactamente. En un momento y volvió a ser presidente. Y míralo ahí dónde está. Pero yo le puedo decir varios casos más. Pero yo no sé cuántos meses, pero a estos dos le tocan. Pero oye, yo no digo que no le toque. Oye, oye, yo no digo que yo le toque. Yo ni nombre le pongo. No, claro. Yo creo que si usted... Yo ni nombre le pongo. Porque mire a los banqueros como lo juzgaron. Los mayores de los banqueros estaban en su casa y lo fueron juzgando ahí cuando la crisis. Ahí, ahí. Y cuando le tocó la decisión. Claro. Se sentó el precedente. No, mira. Oye, una cosa. Indultaron mucha gente. No, no. Indultaron a nadie. El PLD. Y mucha gente. Y bien hecho. A doña Viviano nada más. Menciona el término jurídico, el debido proceso. Claro. Venga acá. Oiga, Viviano. Dice una máxima. Dije Viviano. Doña Vivian. Doña Vivian. Vivian Lugrano. Vivian Lugrano. Vivian Lugrano. Vivian Lugrano de Castilla. Dice una máxima. Que es mejor, es preferible, que un delincuente salga ileso a que condenen. A un inocente. A un inocente. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Hay una presunción de inocencia. Y si de luego cuando se investigue, como ha pasado ya, se investigue. Todos los casos que tenemos son así. Los muchachos no son culpables. ¿Quién le paga? No a la familia, a ellos mismos. ¿Quién le paga? Por Dios. Esas pelas. Esos dos antes de comenzar son eso y más. Pero no es así. No leo. No leo. Eso lo presume usted. No leo. Eso lo presume usted. No leo. La investigación. Eso es lo que van a hablar. Pero díganme, ¿cuántos de ustedes leyeron? Vamos a cambiar la ley. Pero ellos van a cambiar la ley. No, no, no. No le han cambiado la ley. Pero ellos van a, pero perdón, si ellos son culpables. Van a condenarlos. Dentro de dos años cuando se tienen culpables los van a meter presos como quieran. Pero antes no. Esa es la verdad. Pero el mundo, ¿cuál es la diferencia cuando nosotros como estudiantes nos metíamos presos sin ninguna prueba? Exacto. Y ni juicio no pasaba. Esto es diferente. No, no, no. Es diferente. Es violación de derechos. No, pues sí. Porque lo que pasa es que el que no... Oye, eso es violación de derechos. No, pero vamos a ponerlo de acuerdo para el debate. Pero oye bien, Leo. Leo, pero es que estaba aquí en el plazo que tiene. Leo, esa gente tiene que ser coherente. Yo no tengo preferido. Yo estoy hablando de proceso. Claro. Y estoy hablando de asuntos que dicen, hasta que no se demuestra lo contrario, usted es inocente. O sea, hay que respetar el derecho a una gente. Mire, yo no encubro a ningún ladrón, ningún corrupto, ningún asesino, ninguna gente que bregue con droga. Ahora, cuando usted lo encuentra culpable, métale todos los años que usted quiera. Ahora, respete el debido proceso, porque si el hombre es inocente, ¿cómo tú lo recuperas? Como pasó con el tema de Odebrecht, que ahí estaba Roberto Rodríguez, que estaba Andrés Bautista, que estaba inclusive César Sánchez, que estaba Chubasque, que estaba Pacheco. ¿Y dónde están ellos ahora? Pero no crean que no tienen el lastre de eso. Inclusive, alguno de ellos, para poderlo nombrar, todavía está el de EGI, todavía está el de T, que no lo nombran porque tienen el lastre de la acusación de Odebrecht. Y eso fue injusto. No, y ante el país... Odebrecht no es el ejemplo. Sí, es el ejemplo. No, no, no. Es el Ministerio Público Dominicano. No, 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 espérate. Lo que pasa es que don Héctor sabe perfectamente que Odebrecht no fue un caso nuestro. Ajá. No fue un caso nuestro. Eso fue un caso internacional. No, 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 déjate de eso. No, no, pero solamente fue la República Dominicana. El caso de Odebrecht fue solamente la República Dominicana. Déjate de eso porque, oye, déjate, mira, déjate de eso. No es un problema geopolítico de los americanos. Bueno, mire, déjese de eso porque un gobierno, un gobierno no es verdad que va a ser de que porque lo obliguen. Olvídese de eso. Y ahí habían de todos los partidos y todo el mundo sabe que se perseguía con eso. Y ahora, ¿dónde están? Claro. Ocupando posiciones. Es el mismo Ministerio Público. Porque Wilson Camacho, Jennifer Nizarra, los que estaban con Jan Alain. Pero vamos por parte. Y cuando pasó lo que pasó con Jan Alain, cuando pasó lo que pasó con el tema Odebrecht a Jan Alain, lo criticábamos en los medios de comunicación. Y le pedíamos al presidente de titular a ese procurador que no está haciendo nada a su gobierno. Pero Robinson. Eso está sucediendo ahora. Robinson, vamos por parte. Yo creo... Bueno, comience por la parte que usted entienda, pero esos son los temas, Mario. No, pero déjeme decirle algo porque es que lo estamos envolviendo. No, no lo estamos envolviendo. Yo creo que el proceso pudo ser mal instrumentado, pero los corruptos no. Los corruptos estaban ahí y están. Pero los corruptos ahí... Pero ¿quién dice que son los corruptos? ¿Quién dice que son los corruptos? No, no, yo no digo que son eso. Yo lo que digo es que ese proceso fue mal instrumentado y todo el mundo lo sabe. ¿Cuál, cuál? Ese Dodebrecht fue mal instrumentado, pero no fue que fue falso. No, 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 por ahí no hay ningún problema. No, no, pero los hechos y el tiempo dijeron que era falso todo. ¿Cómo va a ser? ¿Tan suertes? No se hizo la investigación adecada en el caso de Brecht. Esa es su verdad. El caso de Brecht, señores, no es el mejor ejemplo que podemos poner. Y vuelvo y repito. En lo que atañe a la República Dominicana, sí. Perdón, perdón. Yo no creí en el caso de Brecht en ningún momento. Ya entendí que ninguna de esas agentes debió estar sometida a la justicia. Porque fue un caso a nivel internacional. Fue solamente en la República Dominicana. El caso de Brecht no fue en República Dominicana. Fue en todos los países. Pero bueno, ¿cuál es que tú puedes dejarlo? ¿Qué es lo que pasa? Entonces, en el caso, por ejemplo, de que estamos hablando actualmente. Sí, vamos a ir ahora. De los 18 meses. Sí, vamos a ir. A no ir traernos para otro lado. De los 18 meses. Si el Ministerio Público entiende que el caso es complejo y todavía, y que esta gente, por la situación de recursos que manejan, por el vínculo que tienen con el partido de gobierno, porque hay un vínculo con el partido de gobierno, pueden distraer pruebas para poder probar cualquier situación sobre esa. Y además de un muchacho que maneja la inteligencia de este país. Vamos a estar claros. Porque no es cualquier paje coco. Porque Jochi no es cualquier imputado, señores. Es una persona que conoce la vida suya, la mía. La de quién le diera la gana. Entonces, esa persona tiene que estar obligada a ir. Wilson, pero no generaliza la medida. Hugo es funcionario de este gobierno. Lo fue. Pero espérate. Pero te voy a preguntar. Hugo es funcionario de este gobierno. ¿Cuál es el peligro de él? Y yo no estoy defendiendo a Hugo por Hugo. Yo estoy defendiendo los objetivos. Mire, hermano. Y lo que ha pasado con los funcionarios del PLD. Tú lo justificas también. Los 18 meses de prisión. Que ahora tanto o en su casa o en libertad. Así mismo. ¿Y qué ha pasado? Los 18 no, que devuelvan el dinero. No, pero el problema es que tú lo metiste preso. Lo que pasa es que tú lo metiste preso para un proceso. Y le tiraste 18 meses. Y ahora están en su casa y en libertad. ¿Y con los cuartos? ¿Qué pasó? Entonces, lo que yo digo, mira, y no lo digo por persona. Porque hoy, hoy por ti, mañana por mí, ¿eh? Claro, claro. Eso que le pasó a Yan Alán ahora fue lo que él montó. Así mismo. Que contrató a esta compañía de comunicación para firmar todo. Eso es correcto. Pues lo sabemos todos. ¿O tú crees que aquí no nos conocemos todos? Señores, el ministerio público es uno. Sí, no, no, no. Perdón, perdón, perdón. Si estamos hablando de... Porque elegirle podemos... Porque queremos poner y vender que Yan Alán haya sido el único procurador de por vida. El ministerio público, ese ha sido su accionar todo el tiempo. No, no. Lo hizo... ¿Cómo lo hizo Yan Alán? No, se supone que entonces en esta ocasión no le tendrán a poder contener a hacerlo porque Yan Alán no estaba... Sí, pero Yan Alán hacía que iban a la una y a las dos de la mañana y estaban con cámara. Eso lo implementó Yan Alán. Oye, oye. El ministerio público. Permiso. Y eso entraban, y eso... Y entraban, señores, y grababan... Yan Alán lo hizo mal. La vida de la persona en ropa interior. No, no, ¿de qué ministerio público? Yan Alán lo hizo mal, es verdad. O no se recuerda... Y entra el suelto y el suelto mal. Y entra el suelto y el suelto mal. Perdón. O no se recuerdan lo que pasó con el ministro de Salud Pública en aquel entonces, con el exministro de Salud Pública que entró en su casa. En la madrugada. En la madrugada. En pijama. Sí. O sea, su familia, la integridad de su familia, de sus hijos. Lo mismo que le pasó a Hugo, fue lo que le pasó a él. O sea, eso le pasó... No, y peor. Y le voy a decir una cosa, y le voy a decir una cosa. El sábado pasado yo dije que si finalmente se determina que Hugo es culpable, a mí me engañó como amigo. Y a una sociedad. No te engañó. Ahora, no, me ha engañado. No me ha engañado. Hay un proceso abierto. Hay un proceso. Hay un proceso de sensibilización de la opinión pública con Hugo Vera. Déjame, tengo que decir algo. Vamos a estar claro. Déjame yo decir algo. Yo no estoy de acuerdo. Está diciendo tanto el proceso, compañero. Déjame yo decir algo. Permiso, que yo no he terminado. Yo no he hablado todavía. En el caso, en el caso, en el caso, por ejemplo, de Jan Alain, decía, quien vino a implementar esa acción fue él. Grababan a las personas cuando entraban a su vivienda, a sus hijos, a su esposa, a todo el mundo, en pijama, en ropa interior. Eso no se había visto aquí. Y eso, señores, va contra la dignidad del ser humano. Eso no se había visto nunca aquí. Y de su familia. Usted no puede humillar a una persona de esa manera. Con su familia, con sus hijos pequeños, usted entrar. Y la policía. Si una persona hasta puede morir de un infarto o un hijo, no sé. O sea, usted no sabe de qué manera puede reaccionar. Porque están entrando en su hogar. Usted puede detener a una persona, pero no hay por qué hacerlo de esa manera. Ahora bien, con relación a Hugo, vamos a esperar las investigaciones, señores. Vamos a esperarlo. Ahora bien, es un colega. Es un compañero. Me da mucha pena lo que está pasando con él. La verdad que si ustedes saben por qué. Porque era un muchacho que uno vio desarrollarse en los medios de comunicación, en el tema de los vehículos, como funcionarios, como políticos, como quieran llamarlo. Ahora bien, esto es un mensaje para aquellos que van a una institución a manejar recursos. Usted tiene que cuidarse. Y si usted es inocente, digo yo, usted inmediatamente, usted alza la voz y se defiende. Ahora, usted esperar tanto tiempo de que esperando que las autoridades investiguen y que usted suministró la información, todo eso se dio bajo perfil. Ahora, yo, Lorena Erasmus, estoy en una posición, por ejemplo, en una institución y se me está culpando de algo. Yo inmediatamente me defiendo. Ahora, el silencio de Hugo y la forma en cómo él se ha comportado deja mucho que decir. El silencio de compras y contrataciones y el silencio de Contraloría y el silencio del Ministerio Público. La semana pasada. Porque Hugo se ha quedado callado un año, pero con todo también. Pero permiso, no porque todo es un sistema. Ahora bien, están investigando. Comenzamos con Hugo. El silencio de compras y contrataciones, que ustedes saben lo que yo dije de ese señor la semana pasada. El Ministerio Público, que ha hecho un show ahora, que no, que 18 meses, que eso. O sea, es todo un sistema lo que se está viendo. Ahora bien, con relación a la principal figura aquí, que es Hugo Veras, que hay que esperar el investigador, porque yo no voy a juzgar a nadie. Ahora bien, el silencio de Hugo deja mucho que decir durante este tiempo. Y de Jochi, escúrseme, don Héctor, ya para terminar, todo el mundo ha sabido lo que ha hecho Jochi en este país. Don Héctor dijo algo importante. Mira, don Héctor dijo algo importante. Oye, yo quiero hablar. No, no, no. No, no, espérate, 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 espérate. Hace rato ustedes pudieron hablar. Yo cogí mi turno y se lo voy a pasar. No me vengan a intorpeder el que entra. Ahora bien, Jochi, sí, claro, te va debatiendo. Y ya para fin de ser, Jochi, todo el mundo ha sabido, los gobiernos que han sabido lo que ha hecho Jochi. Jochi ha sido un niño protegido de este país, tanto él y su familia. La bomba explotó porque no pudieron controlarlo y se le fue de la mano a las autoridades. Para responderle a don Héctor. Yo quiero precisar, como yo, oye, El Mundo, oyeme esto. El Mundo, por favor, oye, como yo introduje el tema y la polémica, yo quiero precisar mi posición bien clara. Yo soy coherente. Yo no me refiero a personas, yo no le pongo nombre, yo no personifico. Como debe ser. Yo dije lo mismo con el caso de Ebrecht. Dije lo mismo con el caso de los funcionarios del PLD y digo lo mismo con este caso. Y no me lo estoy inventando. En toda América Latina, uno de los grandes cuestionamientos que hay a los procesos de lucha contra la corrupción, oye bien, es que estos procesos manejados así debilitan la justicia y debilitan la lucha contra la corrupción. Porque al final terminan en un show. Así mismo. Aquí nunca se había visto que los procesos los tuvieran ni que firmando, persiguiendo gente y cosas así. Eso nunca se había visto. De cuando llegan a la lámpara acá. Porque usted vio. Contratado una empresa para firmar a todos los audienes. Eso nunca se había visto. Entonces yo reitero mi posición. Yo me refiero a los procesos. Yo no le pongo nombre, ni Juan, ni Pérez, ni José. Pero creo que eso no ayuda a la lucha contra la corrupción, ni ayuda al fortalecimiento de la justicia. Esos procesos viciados mediáticamente no ayudan. Y esa es mi posición clara. Yo no le pongo nombre de que de personas. Ahora, siempre he dicho, el que robó y se le muere. Así es. El que robó, que fue corrupto o que se metió en asuntos de droga, que caiga todo el peso de la ley. Pero el derecho, como dice claramente la Constitución, de que usted se presume inocente, eso hay que respetárselo. Y lo digo porque yo viví en carne propia. Lo que es cuando a ti te niegan los derechos. Usted sabe lo que usted es agarrar a los presos. Y cuando lo llevan por un palacio de justicia, seguir derecho y meterlo en una cárcel, es inventarse que tú tenías una granada, que tú tenías una cuestión, y hacerte un expediente. Eso es fatal. Oye, entonces tú tienes que ver que esa cosa no le hacen bien a la lucha. Entonces yo no tengo nombre. Dice que si fulano, yo no menciono ni nombre de gente. Porque yo he dicho lo siguiente, hoy te puede estar pasando a este, mañana puede estar pasando a este. Y se ha visto, se ha visto. Y yo he visto gente que criticaban porque a los funcionarios del PLB le hicieron eso y ahora están de acuerdo con esto. Así no. Así mismo es. No le he oído. Bueno, yo lo que quiero es criticar los procesos equivocados, eso de la televisación, la omisión de páginas, como hizo Jean Alain. Y el diseño, que eso lo hizo el presidente. Y le promete a Temo Montal que tú no vas y el otro día lo están cogiendo preso. Ese diseño, así, ¿no? Y uno de que estoy contigo, uno que fue a la clínica Abreu, que después no estaba ahí, que después fue premiado, todo el mundo sabe. Incluso hubo un momento que el hoy... De nombre, déjala indirecta. El hoy administrativo de la presidencia dijo, yo no era presidente en esa fecha, que el abogado de su defensa dijo que era el otro. Y se lo salvaron. Ese proceso fue mal instrumentado. Ahora, los daños al país, ¿no? Incluso hay gente que es senadora al día de hoy, que fue que repartieron ese dinero de la reelección de Danilo. Todo el mundo sabe de eso. Ahora, el proceso mal instrumentado. Ahora, este de Entran. Ese muchachito Jochi, hoy me hace tiempo que ha debido estar instrumentado. Y en el caso de Hugo, lo mata la ambición al dinero. Hugo estaba ahí, designado por Gonzalo, ya en el... Yo no sé por qué no lo dijo el otro día. Todavía Crespo. Todavía Crespo estaba en esa comisión. Y Hugo estaba encabezando eso. Ese nombre de camaleón es propio de Hugo y lo sabe que dejó al paradiso. No, 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 no. Fue por los semáforos. Ay, hombre. No fue por Hugo. Es por los semáforos. Déjalo terminar. Porque el semáforo cambia. Pero no interrumpo. Tiende a cambiar de color. Y él también. Y él también. Y él cambió de color. Como eso, no es por los semáforos, porque inclusive la reforma, que a la hora ha parido otro camaleón. Pero en detalle, el que se lee el expediente puede darse cuenta. Incluso había propósitos muy anteriores de esa cuestión del dinero. Hubo hasta un propósito de Hugo de los... El transporte escolar, comenzarlo por Intran. Ese Padovani que ustedes dicen que aparece como dueño de la empresa, ese Padovani era desde el Intran y es el que sale para representar a la trans. Y es casual que salga de la casa. Conocer el sistema ya. Ahora, obviamente, el Ministerio Público debe presentar todo lo que tiene. Y ese proceso. Pero evidentemente, ese proceso da los indicios. Obviamente, tiene que haber un proceso. Yo admiro a Barcácer, que hace su show como buen abogado. Evidentemente, ese caso está perdido. Ahora, que haya que echarle año y medio es otra cosa. Y que uno lamente que un niño rico como Hugo caiga en lo mismo de ocho. Bueno, pero... La ambición. La ambición al dinero. Y yo quiero sostener un discurso que es fundamental. Aquí hay un cuestionamiento al nuevo modelo del sector empresarial. Chequeen la conformación del gabinete de este gobierno. Que este gobierno le ha dicho al PRM todos los líderes como Héctor Guzmán, gente de vida acrisolada y de dirigencia acrisolada y de dirigencia acrisolada no van. Lo que va es la nueva juventud de este país. Esa nueva juventud aristócrata. Y entonces, ese modelo, esa proyección de la juventud que cree que el gobierno hasta el jueves, porque todo el fin de semana es para gozar. Ese modelo ha sido impuesto por don Luis Abinader y su grupo económico que van desplazando la clase política. Y fiche, ¿quiénes son los imputados en este caso? Esa juventud rica, oronda, que necesita todo el dinero. Pero es duro, ves con esa vacinilla en la cabeza, hermano. Ah, pero eso hay que calcularlo a la hora de eso. Sí, eso hay que... Porque otros estamos sufriendo es la pobreza y los apagones. Yo estoy de acuerdo contigo con los que son culpados. Miren. Pero evidentemente... Pero evidentemente... No, pero no. Él no ha terminado. Leo no ha terminado. Para yo concluir... Ya que Leo te lo digo. Si tú quieres, sí. Evidentemente, para yo concluir, ese es parte de un proyecto generacional que no se da impuesto. Y fíjense que las mismas relaciones que hace Aquiles Jiménez y el muchacho Ochi Gómez, es que todas las denuncias que ellos hacen y que publican de aviones, de yates, de vehículos, de la persecución en la vigilancia. El doctor Leonel Fernández incluso nos adelantó de licitación para la cédula. Hubo un momento de las declaraciones de que cuidemos una hora con la licitación para la cédula. Y hay la información también de el pasaporte biométrico. Y hay una lucha en el gobierno por el control de esa información y de la vigilancia. que ya hay un planteamiento que sea más oficial. En definitiva, ese modelo que nos está imponiendo el sector económico y esta nueva clase política desplazando a la gente que se ha consagrado en la vida militante, comprometida con los barrios y los pueblos. Y esto de llegar por arriba y hacer empoderar a la clase rica con las urgencias cotidianas que no son las mismas de los pobres está dando una demostración con este caso. Que ese año y medio yo no estoy de acuerdo exactamente pero evidentemente y además a Jochi Gómez no lo podían dejar suelto porque ese hombre es capaz con toda la capacidad de tecnología de instrumentar todos los procesos. No, pero sigue trabajando Aurich. Aurich sigue trabajando. Él, él, él. Yo digo él, él, él. Sí, pero Aurich en la persona de aquí le sigue trabajando porque aquí le dijo que el gobierno aquí le dijo públicamente que todavía él sigue despachando con quienes, con quienes despacha. Claro. Con el funcionario palacio y con el general. Yo esa parte no la domino. Y ayer dijo en Twitter, ayer dijo Jochi, eh, eh, Aquiles que no tiene miedo a nada y que a él le detectaron un cáncer y que él, él sabe que va a morir. Eh, que él no temía nada. Mira. Pero está bien. Y desde la cárcel se opera. Oye lo siguiente. Número uno. Número uno. Número uno. Si Jochi tiene en él su equipo. Si van a operar, van a operar como quiera. Claro. Número uno. Número dos. Miren, yo estoy prácticamente en un 99% de acuerdo con lo que dijo Don León en ese análisis jurídico-político. Ahora bien, en lo que yo no puedo estar de acuerdo es en los seis meses. ¿Por qué? Dieciocho. Dieciocho meses. En el cristiano, pégate el micrófono. Fíjate que en el cristiano de los dieciocho. Fíjate que Don Héctor habla de que él fue víctima en varias ocasiones cuando era un joven, dinámico, de izquierda, revolucionario, político, y lo metían preso. Eso fue posguerra. Perdón, déjame terminar, déjame terminar mi análisis. Por su pensamiento político. Pero déjenme terminar más, yo no he escuchado a ustedes. Me están interrumpiendo a los dos minutos. Yo no. Habla, habla, habla. Y qué agresivo. ¿Qué pasa? Precisamente para acabar con eso, se estableció una ola de reformas en el estamento jurídico de la República Dominicana. Claro. ¿Verdad? ¿Qué pasó a que el juez para dictar una sentencia en vez de utilizar, valerse de su íntima convicción, tenía que tener pruebas? Pruebas. Y además le ampliaron los derechos a los a los a los supuestos delincuentes o a los imputados precisamente para que no haya abuso e irracionalidad en la justicia. Un código garantista. Un código garantista. Bueno, pues yo lo que estoy pidiendo que ese código garantista se manifieste para que se 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 verifique que hay un verdadero respeto a los derechos humanos, a los derechos fundamentales de las de las de los imputados. Porque aunque tú seas un delincuente, tú tienes derecho. Eso es lo que dice el el código. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa? Odebrecht y otros y todos y otros ya abundan los ejemplos de funcionarios que han sido sometidos a la justicia, que lo acaban en las redes y están en su casa. Y apresados. Y están en su casa. Y están en su casa. Como inocentes. Como inocentes. mientras tanto, ¿quién le paga? No a la familia, no, que por supuesto a la familia también. No es solamente el niño, no es a él quien le paga esas pelas que él tuvo que coger. Esas pelas que tuvo que coger en la justicia. ¿Quién le paga eso a él? Nadie se lo paga. Y el dinero gastado. Y el dinero y todo eso. Pero vamos a suponer que porque fíjate una cosa, en el Estado la ineficiencia se paga. A lo mejor tú no hiciste nada malo, pero tú no tuviste un sistema contable, no hiciste la cosa debidamente y creaste algún tipo de mala interpretación cuando se hizo una auditoría y tú tienes la posibilidad de demostrar porque incluso para eso es que antes de tú presentar una auditoría a cualquier institución, tú primero tienes que buscar al imputado. Contrastarlo con él. Contrastarlo con él para que él te pueda explicar por qué eso está así, porque puede ser que haya habido cualquier inobservancia como le llaman. Inobservancia contable. Sí, así me viene. Bien, uno inobservancia contable y eso ocurre miles de veces y yo lo sé porque yo he trabajado en contabilidad. Entonces, tú no puedes agarrar a una persona y violarle sus derechos porque es una violación de derechos. Tú agarras a una persona y metelas ocho meses presa. Dieciocho. Dieciocho meses. Después, al final del camino, luego de que se demuestre en un, como que se dice, juicio público, oral y contradictorio, se demuestre que usted es culpable, entonces le meten 15 y tú pagaste como quieras porque ya tú eres un culpable. Pero antes de, antes de, ¿qué pasa? ¿Lo de Lula fue político? Totalmente. ¿Verdad? Sí, ¿verdad que sí? Entonces, ¿esto puede ser político? ¿El qué? ¿Este evento? Ah, bueno, bueno, pero muchísima gente cuando decían lo de Lula es político, decían pero tú sabes que este caso no es político, este caso es la lucha de intereses que hay en sectores que hacen lo mismo. Por ejemplo, no, 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 no la parte política, me refiero a la parte de inteligencia, a la parte la inteligencia, claro, la inteligencia ¿quién la maneja? Tener poder de información, aquí es un poder. No hagamos lo tonto, oye, no hagamos lo tonto, es una lucha de poder, económico y político, porque eso deja cuarto, pero también deja el poder de la información, y quién es que la quiere, la quiere, la quiere, hasta un comunicado pasó, la quiere Luis Soto del TNI, eso es por informaciones no por política no, 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 Pedro, espérate perdón, perdón, perdón yo tengo aquí escuché a esto a Don Leo, a Loren, a ti entonces después de la pausa tú vas a hablar tranquilo vamos a la pausa retornamos en breve solo digo esto en un gobierno pasado no ahora me remonto muy atrás en una lucha de algo similar por el tema de inteligencia un jefe de policía entonces fue llamado por una figura que fue mandado a trancar esa persona que tenía información de todo el mundo, así como estos casos que están ahora ¿sabe qué hizo? le mandó a ese jefe de policía una fotografía de su parte íntima, diciéndole yo tengo todos los datos suyos vamos a la pausa retornamos en breve ¿sabes qué hizo eso? ¿sabes qué hizo eso? bien enterado es como lo que acontece junto a mi santo no, 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 no